Y bueno, ya está a punto de terminar la temporada y también está a punto de cumplirse ya dos años de Dembélé en el Barça, hay que recordar que vino en agosto, a últimos de agosto más o menos, casi a últimos de agosto, creo que el 27 puede ser, no me acuerdo bien, pero vamos, creo que vino a últimos de agosto, casi últimos, y lo he hecho, está a punto Dembélé de cumplir dos años en el Barça, llegó la temporada 2017-2018, estamos, lo he hecho, en el último tramo de esta temporada, la de 2018-2019, y el año que viene será su tercera temporada en el Barça, parece que se ha hecho rápido, y sí, parece que se ha hecho rápido porque, claro, el jugador todavía no ha encontrado su sitio, y por eso hago este vídeo, hago más este vídeo por la gente que estoy viendo en las redes sociales, no en mi canal, sino pues en las redes sociales, en Instagram, en Twitter también veo algún comentario, pero sobre todo en Insta y en otros canales de YouTube, pues que veo un poco que se está empezando a crear un núcleo en plan, bueno, que este tío ya lleva aquí dos temporadas, prácticamente dos temporadas, y que no hemos visto al mejor Dembélé, al Dembélé del Borussia Dortmund, al Dembélé del Rennes, y por eso hago este vídeo, yo ya dije, y lo dejé claro, que lo podéis ver en el canal, que para mí Dembélé debería estar la temporada que viene en el Barça, sí o sí, cuando hice el vídeo ese de mi FC Barcelona para la temporada, para 19-20, la del año que viene, ya dejé claro que Dembélé debería estar sí o sí junto con Malcom, bueno, pues ser dos de los jugadores que formaran el ataque del Barça, y por eso, por eso hago también este vídeo, digamos, para actualizar un poco mi opinión, o sea, es decir, no voy a cambiar, digamos, el resultado de lo que dije, o sea, no voy a cambiar mi opinión de que debe seguir Dembélé, pero sí que la quiero un poco, digamos, cambiar, no cambiar el resultado, sino cambiar un poco, digamos, el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, un poco, pues, lo que dije, ¿no?, porque, claro, no me pude expresar bien, porque era un vídeo muy largo, no me quería, pues, alargar mucho, y por eso también hago este vídeo, y lo que quiero decir en este vídeo, fundamentalmente, porque, bueno, lo que he dicho, que la gente ya está empezando a crear un núcleo, de que, claro, sobre todo un poco ya lo comparan con Neymar, ¿no?, porque, bueno, la temporada del año pasado sí que es verdad que Dembélé, podríamos decir, que se salvó un poco, ¿no?, de que le cayeran muchas críticas, aunque le cayeron, de que, bueno, a Neymar también la primera temporada le costó, pero, claro, ya la gente, yo creo que poca, hay poca gente, tengo que decir, la mayoría de la gente, pues, está con Dembélé y confían en él, pero hay, y luego, a repetir, un núcleo pequeño, pero que parece que se está ampliando poco a poco, de, ya comparando con Neymar en plan, bueno, que aquí Neymar, en su segunda temporada, ya marcaba 20 goles, se daba 15 asistencias, y aquí este chaval que lleva, no sé si lleva 13 goles, 8 asistencias, o sea, prácticamente la mitad, o menos de la mitad de lo que hizo Neymar en la segunda temporada, pero es que, claro, aquí hay que poner un poco, en perspectiva, porque aquí hay, pues, muchas cosas que comentar, la primera, y fundamentalmente, es que Neymar jugaba mucho, o sea, jugaba demasiado, o sea, es decir, digamos, por, bueno, los que estéis viendo este vídeo y no visteis esa época, bueno, que tampoco fue hace mucho, fue la temporada 14-15, hace, pues, 4 años, pues, en esa época, hace 4 años, en su segunda temporada de, la segunda temporada de Neymar, pues, para que, para que entendáis un poco, Neymar jugaba lo que está jugando Rakitic esta temporada, para que lo entendáis, ¿no?, para que lo vayáis pillando, jugó prácticamente los mismos minutos que Rakitic esta temporada, o sea, prácticamente todo, y Dembélé no está jugando todo, ya sea por lesiones, o ya sea, fundamentalmente, porque Ernesto Valverde, pues, no le da la confianza, y pues, mucha gente puede decir, sí, pero bueno, ha salido muchos partidos de titular, el otro día salió de titular contra el Levante, contra la Real también salió de titular, sí, pero decirme cuántos partidos completos ha jugado este tío, dos, dos, creo, en toda la temporada, y Coutinho, por ejemplo, siete, creo que lleva, siete, ocho, no me acuerdo, siete, creo, y, claro, ese es otro punto, el primero es ese, que Dembélé, no sé cuántos minutos llevará Dembélé, no sé si son 2.400, algo así, pero Neymar prácticamente llevaba, pues, 2.400, prácticamente llevaba casi mil minutos más que Dembélé, y, obviamente, por no decir los partidos que jugaba completos, que era una brutalidad, o sea, prácticamente todos los partidos que jugaba Neymar eran completos, y lo he dicho, Dembélé, dos partidos completos esta temporada, en general, o sea, creo que en general, no solo en Liga, sino creo que en general, dos partidos completos, creo, o a lo mejor es en Liga, pero creo que en general, creo que es en general, en todas las competiciones, creo que solo lleva dos partidos completos, como mucho, tres o cuatro, pero vamos, poquísimos, o sea, comparados, perdón, con los que jugó Neymar en la segunda temporada, bueno, pues ese es el primer punto, y, lógicamente, si Dembélé no juega partidos completos, pues le va a costar mucho, pues, primero, coger confianza, y luego, pues, la confianza te lleva a hacer goles, a dar asistencias, y a jugar mejor, y, claro, al no tener confianza, al tener, también, pues, mala suerte a la hora de las lesiones, pues, claro, eso le está perjudicando a la hora de, pues, claro, juega contra Leganes muy bien, y contra Villarreal muy bien, y, pum, lesión, o juega muy bien contra Leganes y Villarreal, juega un mal partido, y, pum, Valverde le quita, o sea, le quita las asignaciones, no sé por qué, o sea, bueno, sí sé por qué, obviamente, porque está Coutinho, está un señor llamado Felipe Coutinho, que tiene que jugar porque sí, porque sí, no porque esté jugando mejor que Dembélé, que eso es mentira, sino que tiene que jugar porque sí, y ese es otro problema, y ese es el segundo factor, de que Neymar, sí que podríamos decir que la primera temporada, pues, estaba Alexis Sánchez, estaba Pedro, pero ya la segunda temporada, creo que todavía seguía Pedro, perdón, pero, ni mucho menos, Pedro jugó, pues, lo que jugó, por ejemplo, en la temporada, bueno, incluso que la temporada 13-14, la primera de Neymar, jugó, creo, que bastante más que Pedro Rodríguez, juraría que creo que bastante más, pero bueno, lo que decía, me centro la segunda temporada de Neymar, y es que la segunda temporada de Neymar, al contrario de Dembélé, que tiene ahí a Coutinho, metido siempre en la chepa, que siempre, pues, a la mínima que Dembélé hacemos el partido, pues, siempre juega Coutinho, y Dembélé eso, obviamente, no le pasaba, porque era el jugador, pues, sin discutir en esa posición. Es decir, al contrario que Dembélé, Neymar no tenía ningún jugador que estuviera todo el rato en la chepa, o sea, que siempre le estuviera, digamos, un poco pisando los talones, por si hace un mal partido, ¡pum!, le, ¡pum!, fuera del once titular, a eso me refiero, ¿no?, que era el único en esa posición, y no tenía un relevo, un relevo que, pues, que, digamos, que le diera, ¿no?, descanso, sino que le diera, pues, que se turnaran entre ellos, ¿no?, y claro, obviamente, pues, Dembélé eso, si lo está teniendo, no lo debería de tener. Oye, Dembélé siempre necesita descanso, pero obviamente una cosa es descanso, y otra cosa es quitarle, pues, la mitad de temporada. Y a eso es a lo que voy. Dembélé, pues, no está teniendo, pues, esas facilidades que tuvo Neymar en su segunda temporada. Ya en la primera temporada jugó bastantes minutos, pero ya en la segunda temporada, pues, prácticamente lo jugaba todo, por no decir, de las 15 y 16. Así que, quería dar mi opinión. Obviamente, en conclusión, para mí, desde mi punto de vista, mi opinión personal, no se debería de vender a Dembélé, y sí se debería de vender a Coutinho, para que, por fin, a partir de la temporada que viene, de la temporada 2019-2020, obviamente, por fin Dembélé, pues, pueda ser el jugador indiscutible, ya sea la parte izquierda o la parte derecha del ataque, y que, obviamente, que tenga un jugador, pues, para darle descanso, ya sea, pues, a un jugador de la cantera como Abel Ruiz, o, no sé, a cualquier jugador de la cantera, o a algún jugador, pues, no sé, que fiche el Barça, pues, por poco dinero para darle descanso, o, no sé, otro jugador, o incluso Luis Suárez, si se rebaja los minutos, pues, podría darle descanso a Dembélé a Luis Suárez. Pues, también podría suceder que Luis Suárez, pues, le diera descanso a Dembélé en algunos partidos, que Dembélé diera descanso también a Luis Suárez, pero que, principalmente, que el jugador que ocupe esa posición en la línea de ataque, ya sea, pues, jugando por la parte izquierda o por la parte derecha, que sea Dembélé, o sea, por favor, quiero ver la temporada que viene a Dembélé titular indiscutible, pero vamos, o sea, desde el primer partido hasta prácticamente el último, o sea, y que, por favor, que juegue más de dos partidos, o sea, más de dos partidos completos, es decir, que no juegue como esta temporada, lo he dicho, que son dos partidos, tres, cuatro partidos como mucho completos, o sea, que ya, pues, unos 15, 20 partidos completos en Liga, y unos, bueno, prácticamente todos en Champions. Porque, claro, hay que recordar lo que pagamos por Dembélé, que fueron casi 140 kilos, y hemos pagado, bueno, ese dineral por Dembélé, para, claro, para tenerle aquí, para que juegue solo dos partidos completos, y, obviamente, esto no se comenta nunca, y lo quería hacer, porque me parece, no sé, a mí, por lo menos, me parece un poco preocupante, así que, no sé, quería dar mi opinión, no sé qué pensáis vosotros si sobre, si pensáis, perdón, que se debería de vender a Dembélé, si os lo quedaría, no sé, dejad abajo en los comentarios qué opináis, y nos vemos la próxima, adiós. Gracias.